Pero tienes razón. A ver, yo sí, en descargo de varias senadoras y senadores que estuvieron ahí, y voy a contar una indiscreción de lo que pasó el día de ayer en una reunión con Yulen, el tema es que Yulen nunca dijo que esta reunión era con Vox. O sea, él habló de firmar una carta y nunca dijo que iba a venir a Bascal. O sea, se las aplicó. O sea, y la verdad yo te puedo decir que varias de las senadoras y senadores que fueron, fueron como apoyar a su coordinador en algo que asumían que él había evaluado. Y eso es lo que Yulen nos ofreció una disculpa. Eso es escandaloso, senadora. Eso es para más que una disculpa. Eso es como para que haga sus maletas y se vaya. Perdón. Bueno, o sea, de verdad, yo sí creo en la sinceridad de... Mira, hay un personaje ahí que acaban de despedir, que manejaba las redes sociales, que es un verdadero... Cristian Camacho. A mí me parece otro impresentable. Es fascista, ¿eh? Confeso. Lo hemos seguido en redes. Es terriblemente misógino, discriminatorio, tiene un lenguaje de odio. Es una persona peligrosa, diría yo. Yo no sabía que ese personaje manejaba las redes del grupo. Yo no sabía. O sea, eso sí me encabrona y eso sí fue de los reclamos fuertes. Pero la ropa sucia, pues la vamos a lavar en casa, vamos a ajustar temas. Lo único que quiero decir, el pan no representa el fascismo. Yo soy una mujer que está a favor de la interrupción legal del embarazo, que votó a favor de la regulación de la marihuana, que apoyó la reforma constitucional en materia de revocación de mandato. Y gracias a eso, Morena pudo sacar esta agenda en el Senado, que ha tenido posturas muy claras y el pan me respeta y me tiene como una de las senadoras en las que más confianza tiene para subir a tribuna. Entonces, pero senadora, eres una pan.